Yo me quedo con todos estos nubecinos que ya se han refrescado entregándole todos los premios y ahora sí nos vamos con la nube lina Uy, sí, aquí estamos felices porque todos somos muy amigos ¿Y sabes por qué nubecinos? Porque la pasamos muy bien estando en la nube Las galinas, la nube lina y todas las cindulas y los valvéis Estamos felices de estar aquí ¿Y sabes por qué nubecinos? Porque tú eres lo más importante y porque sabemos que tú siempre nos haces compañía con tu alegría ¿Y ahora qué te parece? Si juntitos todos venimos y cantamos esta linda canción ¡Amigos! ¡Amigos! Hay muchos tesoros en el mundo Que la gente sueña poseer Pero el más hermoso, el que vale más Es lo que se llama amistad Amigos, amigos, es lo que quiero yo Amigos para siempre cantando mi canción Amigos, 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 es lo que quiero yo Amigos para siempre cantando mi canción Amigos para siempre cantando mi canción ¡Hey! 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 Amigos de verdad Amigos de verdad ¡Hey! 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 Amigos de verdad Cuando a veces yo me siento triste Ellos nunca se alejan de mí Me pongo contenta, me siento feliz A su lado vuelvo a sonreír Amigos, amigos, es lo que quiero yo Amigos para siempre, cantando mi canción Amigos, amigos, es lo que quiero yo Amigos para siempre, cantando mi canción ¡Hey, hey, hey! Amigos de verdad ¡Hey, hey, hey! Amigos de verdad Si la vida a veces nos separa ¡No! Siempre los recuerdo con amor Porque sé que llevan ¡Sí! En sus corazones Todo lo que un día nos soñó ¡No! Siempre los recuerdo con amor ¡No! Siempre los recuerdo con amor